¿Qué tal amigos de Nuestra Identidad? Yo soy Añi Ponce y nos encontramos nuevamente por el andador universitario para apreciar los murales de la Universidad Autónoma de Nayarit. En esta ocasión toca el turno de la Unidad Académica de Enfermería, con el mural El Hombre y la Ciencia, realizado en 1981 por Pedro Kazán. Este mural fue la primer pintura realizada dentro del proyecto muralístico de la universidad. Fue pintado en la Escuela de Enfermería en 1981 por Pedro Kazán. Es un homenaje que hace el pintor a la medicina y básicamente habla del hombre como único motivo o razón de la medicina. Está representado por un hombre con el pecho abierto, de tal manera que muestra la caja toráxica. Hay una combinación de formas geométricas y orgánicas, pero realizadas de tal forma equilibrada. Se establece la dualidad entre el hombre y la mujer. El hombre, ocupado en dar la vida, tiene su vientre en embrión y entre uno y otro, una serie de médicos estudiando al hombre. Y este es el mural de la Unidad Académica de Enfermería. Pero ¿qué les parece si me acompañan a conocer más en la Unidad Académica de Contaduría y Administración? Luego de pasar por la Unidad Académica de Enfermería, de Odontología y de Derecho, nos encontramos con la Unidad Académica de Contaduría y Administración y con el mural La Igualdad en el Comercio. Este mural se encuentra en la Unidad Académica de Contaduría y Administración. Fue pintado por Víctor Sanger en 1981. Pintor nacido en Ciudad de México. Estudió artes plásticas en la Escuela Nacional. La simplicidad en el diseño es su cualidad característica. Combina los elementos de la realidad que estimulan su visión y elementos irreales. Es decir, mediante la pintura, expresa hechos reales e imaginarios. Los hechos de ayer y los deseos para el futuro unificándolos en el presente. Víctor Sanger ha practicado en obras murales en Nayarit. Este mural, llamado La Igualdad en el Comercio, fue pintado en un estilo simbolista. Representa la figura central del ser humano, en la cual utiliza sus manos como balanza, la cual por un lado sostiene las riquezas materiales y por otro las riquezas espirituales. Esta balanza representa el equilibrio que debe existir entre ambas riquezas, entre los bienes de la nación y entre los bienes del trabajo. Estos símbolos señalan la equidad que debe existir en la nación. ¿Qué les parece si me acompañan a ver el segundo mural perteneciente a la Unidad Académica de Contaduría y Administración? Continuamos con Apocalipsis. Este mural fue hecho en 1981 y restaurado en 2002 por Jorge Partida Briso. Este mural plasma un apocalipsis, donde una gran maquinaria simboliza el gran aparato de consumo. En cierta forma, Briso representa que, junto con ello, viene la aparición de los cuatro jinetes del Apocalipsis, que vienen a terminar con el ser humano. Es decir, describe una deshumanización. En la parte izquierda está la figura de un hombre con la entraña ardiendo, que simboliza a Prometeo, que le robó el fuego a los dioses y después fue castigado por ello. Esto es solo un poco del arte y los murales que podrán encontrar en el interior de la Universidad Autónoma de Nayarit. Les invitamos a recorrer personalmente este andador universitario y conocer más del arte y la historia de la universidad. Yo soy Añi Ponce, para Nuestra Identidad.